¡Muaay muay! ¡Buenos días mundos! ¡Amanece un nuevo día en la ciudad de Platero DJ! ¡No puede ser! ¡Esa es la canción de Skibidate Toilet! ¡Hay que dejar algún Skibidate Toilet por aquí suelto! ¡No me lo puedo creer! ¡Han vuelto a la ciudad normaldita de Skibidate Toilet! Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho y dejar tu like para más vídeos. ¡Yuhuu! ¡Un momento! ¡El Skibidate Toilet está persiguiendo a un cameraman! ¡Corre cameraman! ¡Corre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Ya cameraman no es poderosa contra Skibidate Toilet! ¡Virán cómo está huyendo! ¡No me lo puedo creer! ¡Y ahora quién nos va a salvar de los Skibidate Toilet chicos! ¡Esto no puede quedar así! ¡Hoy tenemos que trolear a Skibidate Toilet para que no vuelva a aparecer aquí en la ciudad normaldita de la vida! ¡Así que hasta que nada chicos y chicas! ¡Todo el mundo tiene que reventar el botón de like! ¡Ahora mismo no olviden suscribirse al canal para no perder ningún vídeo y comentar la palabra trolleado! ¡Si queréis que vaya más a trolear a Skibidate Toilet aquí en Microbios! ¡No me lo puedo creer chicos! ¡Ya cameraman no es poderoso contra Skibidate Toilet! ¡Ya han superado el nivel de poder y ahora ya cameraman es totalmente débil! ¡Con lo cual ahora si queremos detener a Skibidate Toilet! ¡Tendremos que utilizar cualquier otro personaje que sea más poderoso que cameraman! ¡Así que chicas! ¡Me voy! ¡Que necesito ayuda! ¡Necesito saber quién puede asustar y quién puede ahuyentar a los Skibidate Toilet! ¡Voy a ir corriendo a la tienda de disfraces a ver si tenemos algún disfraz de algún personaje de Skibidate Toilet! ¡Que sirva para ahuyentarlos de la ciudad para siempre! ¡Así que no hay tiempo que perder chicos! ¡Hay muchísima prisa! ¡Porque si hay un Skibidate Toilet por aquí ya persiguiendo un cameraman! ¡Significa que tiene que haber más Skibidate Toilet aquí por la ciudad! ¡Y no quiero que mis amigos sufran las consecuencias de que haya Skibidate Toilet por aquí sueltos! ¡Así que vamos a ir aquí a la tienda del disfraz! ¡Vamos para adentro! ¡Señor payaso! ¡Señor payaso! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ay Dios mío! ¡No se lo va a creer señor payaso! ¡Pero cameraman ya no es eficaz contra Skibidate Toilet! ¡Necesito un disfraz! ¡Algo más poderoso para trolear a Skibidate Toilet! ¿Tienes algo? ¡Claro, claro, claro que sí! ¡La cámara ya no da miedo! ¡Ya, ya lo sé! ¡Ahora es TV-Man! ¿TV-Man? ¿Tienes un disfraz de TV-Man aquí para disfrazarme de TV-Man en Minecraft? ¡Efectivamente! ¡Lo acabo de llegar y encima también tiene sus poderes! ¿Cómo? ¿Tienes también los poderes de TV-Man? Eso de que se enciende así como la pantalla y los Skibidate Toilet se quedan como guquietos así y perplejos. ¡Efectivamente! ¡Oh! ¡Pues lo necesito, lo necesito para salvar la ciudad de Platonovilla, señor payaso! ¿Cuánto cuesta el disfraz? ¡Tengo 64 dólares! ¡No se preocupe! ¡Está un poco más caro de lo normal, pero son 50 dólares! ¡50 dólares nada más! ¡Pues tome! ¡Aquí tengo el dinero de sobra! ¡A ver, vamos a separar por aquí 50 dólares y esto te los lanzo por ahí y me quedo con el cambio! ¡Vale! ¡El disfraz está arriba, ¿no? ¡Efectivamente arriba! ¡Vale, vale, vale! ¡Muchísimas gracias, señor payaso! ¡Voy a probarme el disfraz, chicos! ¡No me lo puedo creer! ¡Tiene que estar aquí dentro de esta caja! ¡Mirad! ¡Ese es TV Man! ¡Y aquí dentro tenemos el disfraz! ¡Oh! ¡Mirad! ¡Esta es la cabeza! ¡Y luego este es el traje! ¡Oye, qué chulo es! ¡Mirad! ¡Esta es cabeza de TV Man! Traje de TV Man, pantalones de TV Man y botas de TV Man. ¡Pues chicos, vamos a ir aquí al probador y voy a ver qué tal me queda el disfraz de TV Man para trolear a Esquivito de LED en Minecraft! ¡Así que venga! ¡Vamos a probarlo! ¡A ver qué tal me queda! ¡Dos mil años más tarde! ¡Ay, vale! ¡Ya está! Creo que ya tengo el disfraz de TV Man totalmente colocado. ¡A ver! ¡Uy, va, chicos! ¡Mirad! ¡Soy el maldito TV Man! ¡Vamos a ver cómo me queda el traje y cómo tengo la tele en la cabeza! ¡Pero no os preocupéis porque puedo respirar y puedo ver perfectamente! ¡Así que ha llegado el momento de ir a asustar a los Esquivito de LED! ¡Vamos a darle las gracias al señor payaso, como siempre! ¡Y vamos en búsqueda de los Esquivito de LED para trolearlos! ¡Gracias, señor payaso! ¡Qué te parece el disfraz! ¡Me ha quedado guay, eh! ¡Soy TV Man! ¡Tengo miedo! ¡Tengo muchísima miedo! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Papapapá! ¡Bueno! ¡Te dejo señor payaso! ¡Voy a salvar la ciudad! ¡Bale, chicos! ¡Perfecto! Ahora solo tenemos que buscar a nuestra primera víctima. Algun Esquivito de LED que han resuelto por la ciudad. Para perseguirlos y para activarlas poderes... ¡Ey, Pankri! ¡Pankri! ¡Pankri! ¡No! ¡Pankri! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Espera! 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 Que no, que no, que no! ¡Que no soy TV Man, de verdad! ¡Es que soy MasiPankri! ¿Cómo quieres ser? Sí, soy yo, Maxi, que me he disfrazado de TV Man para asustar y para trolear a los esquivitoiles Ah, pero, espérate, ¿en serio? Sí, sí, sí ¡Eres mi salvador! ¡Eres mi salvador! Espera un momento, Pankrys, ¿me estás contando que hay esquivitoiles de tu casa? Efectivamente, estoy muy asustado, TV Man Vale, Pankrys, no te preocupes, vamos a probar a ver qué tal queda el disfraz con los esquivitoiles Pero, Pankrys, ¿sabes que tengo hasta los poderes de TV Man? O sea, ¿puedo congelar a los esquivitoiles del miedo? Pero, 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 entonces, entonces nos vamos a vencer, let's go Que sí, que sí, tú tranquilo, que esto está todo controlado, Pankrys, vale Me estás comentando que estás dentro de tu casa, ¿no? Efectivamente, ten mucho cuidado, ¿vale? Vale, pues, no pasa nada, Pankrys, deja todo en manos de TV Man ¡Vamos ya, chicos, a trolear a esquivitoiles! ¿Estás escuchando? ¿Los estoy escuchando? ¿Pero qué son, más de uno? Sí, son dos Dos esquivitoiles aquí en tu casa No te preocupes, Pankrys, están aquí en el baño, ¿no? Sí, están aquí en el baño Vale, a la de tres abres la puerta Y yo activo los poderes, ¿vale? Venga Venga, a la de tres Una, dos y tres ¡Ah! Mira, 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 toma poderes, toma poderes, toma poderes ¡Oh, my God! Mira, 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 mira cómo se han quedado, se han quedado congelados Mira, 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 mira No se pueden mover, mira, 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 mira Perfecto, y ahora sea lo que vamos a hacer, ¿no? A tirar de la cisterna, venga, a ver ¡Toma! Y ahora este otro ¡Toma también! ¡Ahí está, vámonos! Y nos hemos liberado de dos esquivitoiles De verdad, muchísimas gracias Yo no sé cómo agarrar, decértelo Nada, Pankrys, para eso estamos, para eso Me he disfrazado de TvMap, para trolear a los esquivitoiles Y liberarnos de ellos para siempre ¡Pomía, ¿sabes qué voy a hacer? Tierra la puerta un segundo Bueno, si vas a hacer caca Me parece bien, porque ellos están asustados ¡Ugh! ¡Pankrys, yo me voy! Que tengo que ir salvando a la ciudad, ¿vale? Yo lo rompo, no te preocupes Vale, ¡hasta luego, Pankrys! ¡Moder, bien, chicos, no me lo puedo creer Hemos conseguido asustar a dos esquivitoiles Y encima, hemos tirado a la cisterna Así que es cierto, los poderes de TvMap existen Y los tengo ahora mismo en este disfraz Así que eso significa que puedo detener A cualquier otro esquivitoiles que has desuelto por aquí ¡Ugh! ¡Madre mía! ¿Qué voy a hacer con esto? ¡Mago! ¡Mago, Mago, Mago! ¡Mago, tranquilo, tranquilo! ¡Que no, que no soy TvMap! ¡Que soy Masi! ¡Soy Masi con un disfraz! ¡Otra, Mago! ¡Que no, que soy yo! ¡Que soy yo! ¡Estáte quieto un momento! ¡Que soy Masi! ¡Que me he disfrazado de TvMap! ¡Soy yo! ¡Ay, what? ¡Que disfraz más guapo, muchacho! ¡Vengo de la casa de Pankyri de asustar a dos esquivitoiles! ¡De trolearlos un poco! ¿Qué dices, amigo? ¡Ay, madre mía! ¡Oye, vale, vale! Pues escúchame, que tengo un problema yo en mi casa O sea, que en casa de Pankyri había esquivitoiles, ¿es la mía también? ¿En el baño? ¿En tu casa también hay esquivitoiles? ¡No pasa nada, Mago! No te preocupes, porque tengo los poderes de TvMap Y puedo activar la pantalla, y eso emite como un sonido así muy raro Y hace que los esquivitoiles se queden como congelados, como petrificados ¡Madre mía, amigo! ¡Eres mi salvación! ¡Menos mal que te tengo aquí! ¡Ay, Dios mío! Vale, Mago, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Mira, entra tú, no, 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 vamos a hacer lo diferente Entra tú a tu casa, atrae a los esquivitoiles Y cuando salga por aquí, por la puerta principal de tu casa Yo salto y utilizo dos poderes Vale, vale, perfecto, perfecto Atraerlos aquí a la puerta, venga, va Vale, vale, perfecto, ahora vengo, ahora vengo ¡Venga, Mago, mucha suerte! ¡Dios mío, cuánta caca tengo! Voy al baño ¡Oh, oh! ¡Madre mía! ¡Oh, qué miedo! ¡Qué miedo que tengo! ¡Ana de tres! ¡Una, dos y tres! ¡Poderes de TvMap! ¡Oh, toma, brincaos! ¡Mira, mira! ¡Se han quedado! ¡Se han quedado totalmente congelados! ¡Están temblando del miedo! ¡Míralo! ¡Sí, sí, sí! ¡Se han quedado como petrificados! ¡Y ahora es el momento, Mago! ¡Ahora hay que temblando la cisterna! ¡Mira! ¡Este es! ¡Vamos, asistenta! ¡Oh! ¡Oh! ¡Y ahora este otro también! ¡Vamos, asistenta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Y así tenemos ahora, pues, dos retretes! ¿Qué te parece? ¡Qué bien, amigo! ¡Muchas gracias! Oye, estos retretes los voy a vender ahora, ¿eh? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah, pues sí, véndelos, véndelos! Tíralos a la basura, lo que quieras, pero alejalos de esta ciudad, Mago, ¿vale? ¡Perfecto, perfecto, amigo! ¡Pues muchas gracias, Masi! ¡Madre mía! ¡De nada, nada! ¡Para eso estamos, chicos! ¡Qué grande, amigo! ¡El disfraz de Tomeman funciona perfectamente! ¡Hasta luego, amigo! ¡Gracias! ¡Hasta luego, Mago! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Madre mía! ¡Este disfraz es increíble! ¡Puedo asustar a los esquivitos y trolearlos y encima reírme de ellos, que es lo mejor! ¡Vale, a ver, pensemos, a ver, ¿en qué más lugares puede haber retretes? A ver, por ejemplo, hombre, en Madona podrían haber retretes, pero... ¡Oh! ¡En la casa de mi amiga Nova! Seguramente, si había retretes en la casa de Pankyri y en la casa de Mago, seguramente en la casa de Nova también tiene que haber esquivito y trolear. Así que vamos a ir y vamos a tocarle el timbre, a ver si por casualidad se encuentra en casa. Si no, pues tendremos que entrar en su casa y mirar el baño directamente. Vale, vamos aquí. Ya estamos aquí cerca. Voy a tocarle el timbre a Nova. ¡Noaa! ¡Noaa! ¡Voy, voy, voy! ¡Hola, Nova! ¡No, Nova, tranquila, tranquila! ¡Abreme la puerta, que soy Masi! ¡Es un disfraz! ¡Que sí, que soy yo! ¡Hola! ¡Noaa, perdona, esquivé disfrazado de Teweman! Pero pensé que no tenía escapatoria, es que acabo de intentar ir al baño y... No, ya es que habían esquivito y le den tu casa también. Vale, Nova, no hay de qué preocuparse, porque con este disfraz de Teweman podré trolearlo y podremos librarnos de ellos fácilmente. Tranquila, porque ya lo he conseguido en casa de Mago y en casa de Pankyri. ¿También salieron? Déjame a mí, sí, sí, déjame a mí. Vale, ¿dónde están? En el baño, ¿no? Eh, sí. Vale, vale, vente por aquí, vente por aquí. Sí, sí, mira, ya escucho, ya escucho, ya escucho la canción. Vale, mira, no te preocupes, porque mira... ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, oye, que mira, que enojo nada, pero... Oye, que voy a utilizar los poderes, ¿vale? Venga, a la de tres. ¡Una, dos y tres! ¡Uaaaah! Madre mía, menos mal, porque se acaba de tirar el fuego. Mira cómo ha ensañado. Se acaba petrificado. ¿Y el otro? Menos mal, el otro salió corriendo, ¿eh? ¡El otro se ha librado, maldito! Bueno, no pasa nada. Mira, ahora vengo por aquí y... ¡Soma! Ahí está, un esquivito. ¡Venga, Noah! ¡Tenemos que perseguir al otro! ¡Que se ha ido corriendo! ¡Eh, tú, maldito! ¡Poderes de este hueván! ¡Adelante! Ahí está. Mira, mira, mira cómo se ha quedado. Se ha quedado totalmente petrificado. Mira, mira la cabeza, mira la cabeza. Ahora es el momento, Noah, si quieres, haz tú los honores. Tira tú del retras de Noah. Vale, a ver, le doy... Dale, dale, dale. Ahí está. ¡Perfecto! Nos hemos liberado de todos los esquivitoles. Bueno, a ver, lo puedes tirar a la basura, si quieres. Ya, esto ya no sirve para nada. O sea, ya hemos acabado con esquivito, por así decirlo. ¿Qué te parece? Ya está, ya puedes estar tranquila en tu casa de nuevo. Pero... Cuidado, cuidado. Que le está dando golpes al toilet. Estoy sacándolo de mis propiedad. Ah, bueno, eso me parece muy bien, Noah. Bueno, pues lo hemos conseguido, chicos. Hoy hemos troleado a los esquivitoles con disfraz de TWBank en Minecraft. Y bueno, ya pues me pudo quitar el disfraz y ya pues vuelvo a hacer más. Y así que chicos, ya sabéis, si quieres instruir a las esquivitoles, compraros un disfraz de TWBank en Minecraft. Dale. ¡Suscríbete!